En La Habana quien ya no conoce a un magnífico bailarín Anda siempre muy bien vestidito que parece un maniquí Todos lo conocen por Panchito porque baila el cha-cha-cha Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mi sueño se turbó Un hombre parado con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón Mi niña bonita Te gusta la cumbia Mi niña bonita Porque sabrosita Mueve tu pollera Porque sabrosita Mueve tu pollera Además... La Habana quien me mató